Final El Lautaro Yanni de Faveri, para Alta Gracia. ¡Vale, Loti! El Lautaro Yanni de Faveri, para Alta Gracia. Pelean todos por la tercera ubicación. Van doblando la curva de izquierda. Van a entrar en la cuarta recta del circuito. A ver qué pasa con el filo de Alta Gracia. ¡Adelante! El Lautaro Yanni de Faveri. Ahí va. Le va a quedar la última curva. Le va a quedar la última recta. ¡A ver qué queda la última curva de Alta Gracia! El Lautaro Yanni de Faveri.